de la ciudad de Andrade Marín. He entendido que el trabajo de ustedes no es solamente de algunos meses, es de varios tiempos atrás y que han venido algunas autoridades, ha habido cambio incluso de gobernadores, pero la solución no se le encuentra. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, exactamente, este mes estamos cumpliendo un año de que las autoridades gubernamentales mantuvieron una reunión con nosotros, con los moradores de la parroquia de Andrade Marín, para tratar este tema sobre los accidentes y las muertes que se han venido dando en la E35. Ha pasado un año, han pasado una gobernadora, jefes políticos y los resultados realmente no podemos observar. Lo que sí podemos observar y lo que sí conocemos es que hace 15 días tuvimos un fallecido más en el sector de Santo Domingo y las soluciones a nuestros pedidos no se han venido dando realmente. Un año han tenido que transcurrir y hoy nosotros estamos preocupados realmente porque creo que Andrade Marín, el cantón Antonio Ante, ha sido mentido y engañado durante todo este tiempo. Ahora bien, hablemos de lo que realmente se necesita, puntualmente, ¿qué se necesita en la VE35 en la entrada a algunos centros poblados? Hablamos de semáforos, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Cuando tuvimos una reunión con la gente del Ministerio de Obras Públicas, con Panavial, con las autoridades, se manifestó y se comprometieron en darnos los semáforos peatonales, porque en la General Enríquez y Panamericana los semáforos son vehiculares, no son peatonales. La señalética, también se comprometieron a poner radares de velocidad, porque en el paso deprimido los vehículos agarran una velocidad de 80, 100 kilómetros por hora y eso realmente complica también, ¿no? Cuando no tenemos la señalética adecuada, no tenemos las seguridades necesarias para que el peatón pueda pasar. Se comprometieron también en movilizar las paradas, porque si se dan cuenta, la gente que vivimos en el Cantón Antonio Ante, las dos paradas, tanto norte y sur, se encuentran en la boca calle de la General Enríquez. Se habían comprometido en ubicarse un poco más al norte y un poco más al sur, respectivamente, las paradas, pero tampoco se ha venido haciendo. Se comprometieron en realizar capacitaciones, socialización en los establecimientos educativos. Entiendo que cuando estaba el anterior jefe político, algo se hizo. Ahora desconocemos realmente cuál sea el trabajo que haya venido desarrollando la jefatura política y las autoridades competentes. El Vallado sí se ha cumplido en parte, ¿no? Porque vemos que tiene una extensión un poco más larga. Los ciudadanos ya tienen que tomar las precauciones de vida para no cruzarse, pero siguen en los accidentes. ¿Cuántos muertos ustedes ya han contabilizado en este año en menos? Bueno, sabe que son decenas realmente, sabe que hemos, yo ayer estaba revisando para la rueda de prensa alguna información y realmente nos pasaríamos horas revisando fotografías e imágenes realmente, ¿no? Bueno, el Vallado en algo se ha cumplido. Hay que recordar que el compromiso fue 200 metros al norte y 200 metros al sur. Esa cantidad de metros no están completadas. Y eso, lamentablemente, se ha convertido en un problema contraproducente porque la gente busca el espacio, ¿no? Busca el espacio por donde no está vallado para cruzar la Panamericana y no se acerca a la calle General Enríquez. Y también esto ha complicado porque la gente que ya no puede cruzar por el medio de las vallas tiene que utilizar el semáforo. Esto congestiona realmente en horas pico, especialmente cuando salen los estudiantes de los colegios, los trabajadores, trabajadoras, realmente colapsa el sector de la calle General Enríquez y E35. A medias el trabajo del Vallado, lamentablemente, pero bueno, entendemos que con esta acción que intentamos tomar, porque ahora ya no solamente es Andrade Marín, ya no solamente es Atuntaki, Franklin Buitón, presidente delegado de San Roque, también tiene algún tipo de problemas en la E35. Hace tres meses nos reunimos con la señora gobernadora. Hace tres meses vino el subsecretario de Obras Públicas. Conversamos, se comprometieron ya. Entiendo que en San Roque a ubicar un semáforo en algún sector, en Atuntaki, en buscar las soluciones, pero lamentablemente no tenemos respuestas. Lo que nos supo manifestar en ese momento la señora gobernadora es que la crisis económica, la situación en que vive el país, no existe el dinero, pero bueno, yo creo que luego de un año que ha transcurrido, realmente creo que no pasa por eso. A nosotros, los anteños, nos parece que es una forma de tapar, de camuflar la ineficacia del gobierno, del Estado, de las autoridades, porque mover una parada implica cuántos miles de dólares, no implica miles de dólares, y esto no se ha hecho. Entonces, a nosotros nos parece que es una forma de mentirnos a los anteños, de engañarnos, porque cosas que no implican recursos económicos no se han hecho, por ejemplo. Y claro, hasta el momento nosotros vamos a seguir insistiendo porque no permitiremos más fallecimientos, más muertes en este importante sector. ¿Qué piensan hacer entonces? Ustedes han convocado una hora de prensa, sin embargo, ¿qué piensan hacer en conjunto con la comunidad? ¿Tal vez realizar algún tipo de marcha puntón con la gobernadora? Sí, vamos a radicalizar. Hoy vamos a conversar con Franklin Bultrón. Entiendo que hay algunas comunidades, dirigentes de las comunidades de San Roque y también de Andrade Marín, los afectados directos que han tenido familiares, que han sido arrollados, que han perdido sus vidas. Y bueno, ellos también se han sumado ya. Ya no es Óscar Pérez, el presidente de Andrade Marín, el que está insistiendo. Entiendo que esto ha calado en el resto de autoridades, en el resto de ciudadanía y entiendo que vamos a radicalizar si es que los ofrecimientos, porque ya se nos ofreció, tenemos documentos, tenemos los mensajes que hemos recibido de las autoridades de Quito diciendo que nos van a cumplir. Ha pasado un año y no se cumplió. Tenían tres meses el año anterior para hacer el vallado, la señalética, los semáforos y no se ha hecho absolutamente nada. Nos pidieron seis meses para empezar ya la construcción del puente peatonal. Ha pasado un año y no se ha hecho absolutamente nada. Solamente el vallado a medio gas y nada más realmente. Entonces, sí estamos indignados la gente de Antonio Ante y vamos a hacer respetar los derechos porque creemos que la vida de los ciudadanos de Andrade Marín, de Atuntaki, quienes vivimos en Antonio Ante, realmente está en riesgo en esta E35. Esperamos entonces que se den prontas soluciones para que se resguarde la seguridad de los ciudadanos que habitan en estos sectores. Muchísimas gracias, Óscar, por estar con nosotros esta mañana. Nosotros vamos a dar pausa comercial y enseguida volvemos con más de Café Noticias.